Bien, vamos a centrarnos en este vídeo en todo lo referente a encabezados y pies de página en un documento de Word. De los números de página que se puedan repetir, vamos a que se puedan ir incrementando, a poner títulos que se repitan en unas páginas sí, en otras no. Entonces lo primero, vamos a generar un documento de, por ejemplo, 20 páginas con control intro. Vale, y una vez hecho, bueno, con la control ruleta podemos ver con un zoom todas las hojas que hemos creado, ¿de acuerdo? Simplemente con control intro, ¿vale? Pues bueno, vamos a entrar en el encabezado. En el encabezado con doble clic en la parte superior podemos entrar, doble clic en el margen superior, entramos en el encabezado, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es, bueno, aparece nuestro menú de herramientas para encabezado de pie de página. Esta ficha de diseño que aparece al acceder al encabezado de pie de página. Bien, y desde aquí, bueno, pues vamos a introducir un texto cualquiera, ¿vale? Encabezado de todo el documento. Vale, vamos a cerrar y este encabezado, simplemente con eso ya se repite en todas las páginas, como podemos ver. Encabezado del documento. Bueno, es posible que a mitad del documento nosotros queramos cambiar de encabezado, por ejemplo, para los temas, ¿no? Tema 1, hasta que acaba el tema 1, pues ese es encabezado. Tema 2, hasta que acaba el tema 2, es encabezado. Y así sucesivamente. Bueno, el caso es que, por ejemplo, me voy a la página, a esta página, ¿vale? Y queremos que a partir de aquí haya un nuevo encabezado. Entonces, tenemos que insertar un salto de sección continua. Es una marca oculta de Word que va a permitir dividir el documento en dos partes, ¿vale? Entonces, dentro de disposición, saltos continuo, ¿vale? Bien, el salto está aquí, aunque no se ve, ¿de acuerdo? Porque, como está antes del salto de página, se ha colocado en la hoja anterior, ¿vale? Si yo entro al encabezado, veo que hasta aquí tenemos la sección 1 definida. Y a partir de aquí, la sección 2. Hemos hecho una división del documento, una división lógica del documento. ¿De acuerdo? Una división en dos partes, en la que la primera parte habrá un encabezado, en la segunda otro encabezado. Vale, al entrar, justo al entrar a la segunda sección, tenemos aquí que un check activo, vincular al anterior, que lo que hace es que la sección 2 tiene el mismo cabezado de la sección anterior, es decir, de la sección 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es desactivar esta sección, vamos, este vincular al anterior, ¿vale? Para que yo, si quiero cambiar el encabezado, pueda hacerlo sin que se modifique el anterior, ¿veis? Aquí, en la sección 1, seguirá con este encabezado, mientras que la sección 2 aparece este nuevo encabezado, que para diferenciarlo, por ejemplo, lo voy a centrar, para diferenciarlo a primera vista, ¿vale? A partir de aquí, todo tendrá ese encabezado de fin. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? O sea, ¿qué opciones más tenemos en estos encabezados? Bueno, normalmente, la primera página de un documento de tipo libro, documento manual de apoyo, para lo que sea, la primera página suele ser diferente del encabezado, pero simplemente tiene lo que es el título y demás, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entro con doble clic, ¿vale? Estoy en la primera sección y, en esta primera sección, le digo, activo este check primera página diferente. De tal manera que, lo que va a hacer es borrarme encabezados y pies de páginas de la primera página y el resto me lo deja como está. Entonces, activo primera página diferente. Como veis, me ha borrado el de la primera página, el de la segunda página, ahí sigue todavía, ¿vale? Entonces, bueno, en esta, por ejemplo, podemos decidir no tener encabezado. De ahí ya, el primera página diferente. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ver ahora esto de pares e impares. Lo de primera página diferente va por secciones. O sea, podríamos tener la primera página diferente en la sección 2. ¿Vale? Aquí empieza la sección, podríamos tener esa diferencia. Bueno, en este caso, vamos a poner pares e impares distintas en la sección 2, no en la 1. ¿De acuerdo? Entonces, entro en la sección 2 con doble clic. Veis aquí, sección 1, sección 2. Entro con doble clic y activo... Ojo, estoy en la sección 2. ¿Vale? Activo pares e impares diferentes. Esto se activa dentro de lo que son las sección 2. ¿Vale? Bueno, al activar pares e impares diferentes, ¿qué pasa? Que, dijéramos, el encabezado anterior que teníamos se repetía en todas las páginas. Bueno, pues él por defecto, igual que cuando activo primera página diferente, me borra el encabezado de la primera página. Al activar pares e impares diferentes, las páginas pares de la sección en la que estoy, me las borra. Vemos aquí, esta me la ha borrado. Esta como es impar sigue. Esta como es par, me la ha borrado. ¿Vale? Y así sucesivamente. Bien. Pues entramos en la página par, sección 2, encabezado página par, sección 2, y ponemos por aquí, por ejemplo, páginas pares de la sección 2. Lo voy a alinear a la derecha por diferenciar lo mismo. Entonces, por arriba, encabezado todo el documento, he tenido un error, pero bueno, nos viene bien para ver por qué sucede. Resulta que, claro, he puesto pares e impares diferentes, pero ¿qué ha pasado? Que, por lo que sea, se me ha olvidado desvincular con la anterior sección. Desvincular con la anterior sección. Entonces, al modificar este de pares e impares diferentes, los pares en concreto, me ha modificado los pares de la sección 1 también. Entonces voy a desvincularlo con la anterior. ¿Vale? Páginas de la sección 2. En la anterior teníamos, encabezado de todo el documento por aquí, páginas. Estas serían los pares de la sección 1. Voy a alinearlo aquí a la izquierda. Entonces, pares de la sección 1. Estas serían las impares de la sección 1. Pares de la sección 1. Y la primera página diferente. ¿Vale? Nos vamos a la sección 2. En esta sección 2 tenemos pares e impares diferentes. ¿Vale? Pares a la derecha. Pares que son páginas pares de la sección 2. ¿Vale? Aquí tendríamos impares de la sección 2. Ya está desvinculado con la anterior. Como veis. Entonces no hay problema. Se queda ahí mismo. ¿Vale? ¿Veis? Pares de la sección 2 y los impares se repite este otro. Entonces, resumiendo un poquito estas tres opciones. Bueno, estas dos en concreto. Nosotros en un documento insertaremos saltos de sección continua para dividir el documento en partes. Esas partes pueden tener diferentes encabezados y pies de página. Al entrar en ese encabezado y pie de página de una sección concreta, podemos activar primera página diferente, con lo cual se borrará la primera página y podemos modificarla. O podemos activar pares e impares diferentes que se borran las pares y podemos ya modificar esas pares. Importante es también desvincular una sección con la anterior para poder tener, para que no estén unidas y al modificar el encabezado o pie de página de la segunda sección, no se modifique el encabezado o pie de página de la primera sección. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosillas podemos tener? Vamos a ver. Los números de página, aquí. Me voy a insertar pie de página. Aquí, números de página. En la posición actual voy a insertar un número de página de este estilo. ¿Vale? Diseño número de página, página 1 de 1. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues me inserta dos campos. Si selecciono, puedo darme cuenta que está en color gris. Y al tener esos números en color gris, detecto que son campos de Word, campos que se actualizan ellos solos. Como estoy en la primera página, pues tiene el número 1, lo que es la primera página, y el número total de páginas. Esto podríamos haberlo hecho nosotros manualmente. Es decir, hemos cogido un número de página en posición actual y aquí él nos ayuda para poner ese número de página X de Y. Pero existe la posibilidad de nosotros realizar esa inserción de esos campos manualmente. Vamos a decir, esto que aquí tenemos dentro del menú de insertar, bueno, pues lo que sería lo mismo realmente. Y aquí, en insertar elementos rápidos, tenemos campo. Aquí podemos insertar campos de Word ocultos, que, bueno, tampoco quizás son muy frecuentemente utilizados, pero bueno, algunos sí. Estos que empiezan por N, hago un clic en la selección, pulso la N y me va hasta las que empiezan por N. Aquí me pone, por ejemplo, el número de páginas. Num pages. Número de páginas. Entonces, desde aquí, fijaros, podemos poner números de página incluso con ordinales, números romanos, letras. ¿Vale? Entonces, le doy a aceptar y me pone número de páginas total, num pages. Número de páginas total. ¿Vale? De la misma forma... A ver, perdón, elementos rápidos. Hay otro campo. Si el de antes era num pages, aquí tenemos page a secas. Y podemos numerar por letras, por ejemplo. Vamos a aceptar. Ya tenemos dos campos insertados. La letra A, la siguiente página sería la B, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es la inserción de números de página a través de campos. El campo que nosotros hemos insertado a través del asistente, entre comillas, se puede editar un poco. ¿De acuerdo? De tal manera que, si le damos botón derecho, editar campo, desde aquí accedemos a la misma ventana que hemos visto antes de insertar campo. Y desde aquí podemos modificar también cómo queremos el formato del número de la página, del número de páginas totales. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos insertado estos números de página, podemos observar cómo se ha comportado. Con cierta lógica, ¿vale? Si estamos en la primera página de la sección 1, como tenemos pares, sí, pares y pares diferentes en esta sección, en la página 2, ¿veis? No se ha insertado nada, porque se supone que es distinta de la 1. Bueno, la página 3, va a ser impar. Ah, vale. Se tenía que haber insertado, pero ¿qué pasa también? Que es que se junta todo un poco, ¿no? Es que la primera página, también además hemos marcado que es diferente. Entonces, bueno, pues, lo que vamos a hacer es copiar este encabezado. Y lo vamos a poner, por ejemplo, en las pares de la sección 1. Aquí. Le voy a dar a pegar. Ya lo tenemos pegado. Alineado a la derecha, para ver que es independiente. Entonces, en la primera página es diferente, se queda a la izquierda. Ahora en las pares aparece nuestro número de página. En las impares no, porque no está. Son pares y impares diferentes. Pares, otra vez aquí, se repite. ¿Vale? Bueno, llegamos a las impares. Pero las impares, en la sección 2. ¿Vale? No, estamos en las impares. En las impares no se ha colocado, ¿de acuerdo? Porque así lo hemos puesto. Solo hemos puesto los pares a la derecha. En la siguiente sección resulta que es una sección distinta. Pero se viene arrastrando el pie de página. ¿Por qué? Porque no he desactivado, en este caso, vincular al anterior. Vincular al anterior, ya sabéis que es desasociar esta sección. En este caso, los pies de página de esta sección, con los pies de página de la sección anterior. ¿Vale? Entonces voy a desvincular estos pies de página. Y a partir de aquí, pues puedo modificarlo como queramos, a nuestro antojo. ¿Vale? En las pares de la sección 2. Se supone que en las impares de la sección 1, o sea, en las pares de la sección 1, sigue el que había. Porque acabo de desvincular el encabezado. ¿Vale? Y este, he dicho encabezado, pero bueno, era pie de página. Y este pie de página estará en las páginas pares de esta sección. Página 8, la sección 2. Página 10, de la sección 2. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, muy importante. Todo esto lo hemos comenzado con la inserción de saltos continuos. ¿Vale? Con el cual hemos podido hacer secciones nuevas. Los saltos continuos se utilizan también para otra cosa, que sería, por ejemplo, definir columnas. O, por ejemplo, marcar una página en horizontal. Por repasar un poquito, vamos a hacer eso. Definir columnas y página horizontal. En este caso vamos a empezar por página horizontal. Entonces, insertamos un salto de sección continua. Por aquí. Por aquí. Y otro salto de sección continua detrás del salto de página. De tal manera que he englobado este salto de página entre dos saltos de secciones continuas. Vamos, que en esta página, en la que estoy actualmente, hay una nueva sección. Si entro aquí, vamos a ver que está sección 3. Y anterior, la sección 2. Bueno, pues en esta sección 3, que es solo de tamaño una página, entro, le digo orientación horizontal. Y ya tengo la página en horizontal, gracias a que he puesto un salto de sección continua por encima y un salto de sección continua por debajo de la página. Para acabar ese repaso que comentábamos, vamos a hacer lo que serían columnas, columnas para comprobar también para qué sirven los saltos de sección continua. Yo tengo un texto, me coloco, y las columnas son muy fáciles de primeras. Si yo selecciono todo y le doy a dos columnas, pues ya lo tengo, columnas. Muy sencillo. Pero en realidad no sabemos lo que está haciendo por debajo Word y es lo que paso a explicar a continuación. Word lo que hace es insertar, con esa selección que he hecho, insertar un salto de sección continua por debajo del texto y un salto de sección continua por encima del texto. Y dentro, una vez que estoy en esta sección, es cuando ya dice columnas 2 y aplica las columnas a solo esa sección. Como veis, es muy importante tener activo este icono, mostrar todo, para ver dónde están los saltos de sección continua, para ver dónde están los saltos de línea, para ver todo ese tipo de cosas. Con las columnas tenemos que tener cuidado, especialmente cuidado, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos algo así... Y seleccionamos todo, y cuando digo todo, es todo hasta el salto este último. Y le doy a columnas. Columnas 2. Pues no me iguala las columnas. Y además ahora probablemente me va a ser muy difícil colocar el siguiente texto en una sola columna. Aquí, ¿cómo inserto yo una sola columna? Eso se soluciona haciendo manualmente, como os he dicho yo, el salto de sección continua por arriba y el salto de sección continua por debajo. ¿De acuerdo? Y colocando las columnas. Pero, si no queréis hacer eso, simplemente con deseleccionar, deseleccionar el último salto, si le damos a columnas 2, ya me coloca las columnas niveladas y además, a partir de ese último punto, ya puedo escribir en una sola columna. Vamos a hacer un texto normal. Entonces, ojo con la selección de ese último salto de línea. Si no lo selecciono, me lo coloca bien cuando hago yo las columnas. Si lo selecciono, me lo coloca mal y me es complicado. Pero bueno, si lo hacéis, como os he dicho yo, de insertar un salto de sección continua por arriba, otro por debajo, ahí sí que no vais a tener ninguna pega. Por cierto, otro problema que podéis tener cuando hacéis columnas, ya que estamos en modo repaso. Si movéis las sangrías de un documento, vamos, de un parfo, y luego hacéis dos columnas, nos hace esto tan raro. ¿Por qué? Porque las sangrías las mueve proporcionalmente a como las tenía yo en ese momento. Y, bueno, pues se me va de los márgenes de lo que son las columnas. Tendría yo que moverlo manualmente, esas sangrías, para recolocarlo. ¿Vale? Eso o dejarlo en su sitio, las sangrías, para evitar problemas y hacer ya las dos columnas. Vale, pues hasta aquí un poco todo lo que es numeración de páginas y lo referente a saltos de sección continua que aplica también para páginas horizontales y páginas, bueno, y columnas. Gracias.